académicas y académicos el viernes 17 de marzo de 2023 se hizo pública la convocatoria para el proceso electoral de la universidad de sonora en donde se elegirán mediante voto a las y los representantes del colegio universitario del colegio de las facultades interdisciplinarias y colegios departamentales donde participaremos casi 2.800 docentes de los cuales cuatro de cada 10 somos mujeres uno de los principios considerados en la ley número 169 orgánica de la universidad de sonora contempla la equidad y paridad de género en su primer artículo establece que la universidad se fundamenta en el respeto a la dignidad de las personas con enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva para cumplimiento de esta normativa la comisión electoral busca generar mecanismos que lo implementen con el objetivo de que hombres y mujeres participen en este proceso en igualdad de condiciones tanto en la integración de las planillas como en la titularidad de los espacios que representarán en este ejercicio democrático para la elección existen 376 espacios disponibles entre propietarias y propietarios suplentes de los cuales 220 son para el colegio departamental 78 para el colegio de facultades 78 para el colegio universitario es por ello que hacemos la invitación a revisar lo establecido en la convocatoria para cada una de las etapas de este proceso a partir del miércoles 22 de marzo se habilitará el registro de las y los postulantes y el 12 de abril se realizará la votación y y y y Gracias por ver el video.